Y Renekton para Team WI, mientras que Ultra Prime se quiere quitar a Rakan, se quiere quitar a Rumble. Vamos a ver cuál es el tercer ban. Le banearán algo a Wayward, ya han baneado muchos ADCs, Varus está abierto, a lo mejor lo querrías denegar, ¿no? A lo mejor no te haría mucha gracia que se quedaran con eso. ¡Le quitan Bardot y Wandy! ¡Vale! Pero efectivamente, Varus first pick para Team WI, encantadísimo, muy sencillo, de lo único fuerte, ¿no? Que queda en línea quitando quizá Draven, pero que no es un campeón meta como tal. Así que simplemente se lo quitan de encima. Y estoy pensando en que cuando entre Soto, no sé cómo lo tengo que compartir esto, si es que entra. Bueno, cuando entre que me eche la bronca y me diga, pues, compárteme, no sé qué, hasta que no entre. Y Ultra Prime que parece que se va a quedar con Karma Nautilus, esta Karma que ya está revelada como midlaner, ¿no? A priori. Creo que Decade no ha jugado nunca a Karma Top. No estoy seguro, pero no me suena ahora mismo al menos. Así que esta Karma que tendría que ir al carril central y Nautilus a la boden, ya saben ustedes, ¿no? Para amenazar a este Varus que al final no tiene mucha movilidad. Lo pasa bastante mal, sobre todo, ¿no? Contra las cargas de profundidad de Nautilus. Quieren responder con Tristana para el carril central. Creo que esto la LPL ya lo hemos visto bastante. La Tristana como respuesta a Karma para pelearle la prioridad, sobre todo porque se puede itemizar el static, que el static ahora mismo en términos de oro por eficiencia de estadísticas está bastante, bastante bien. Y por otro lado, Maokai, que va a jugar el bueno de Henguna Setup muy parecida a lo que jugaba Lining el año pasado. Mucho controlar la zona. Te pueden buscar la escaramuza con esa Tristana, ¿no? Que también tiene un boost realmente aterrador. Parece que quieren responder con el Smolder hiper escalado en casa de Ultra Prime. Curioso cuanto menos, ¿no? Curioso que quieran buscar tanto el escalado contra un Varus, que al final en línea puede ser realmente problemático. Veremos qué tal, ¿eh? Veremos qué tal lo hacen, veremos qué tal se les da. Pero no es lo que más me ilusionaría del mundo. No les voy a mentir. Este Smolder se me ve un poco pocho. Al final, a partir del 6, si les quedan unas cadenas de corrupción encima, es muy fácil de deletear, ¿eh? Por mucho Nautilus que tenga al lado. Lo va a tener que jugar muy bien en Dogo, ¿eh? ¿Es Dogo la persona en la que hay que confiar para jugar tan bien un Smolder? No lo tengo tan claro. Se quitan a Alistar de en medio. Sin embargo, si lo que quieres es amenazar al... al dragoncito, ¿no? Yo creo que me gustaría ver algo como Leona enfrente, más que... O sea, algo como muy all-in. Rakan porque ya está baneado, pero... Leona queda abierta. ¿Qué más queda abierto que pueda amenazar a Smolder? Bueno, o sea, en verdad, si es para divearle, incluso queda Renata. Que eso sí que es bárbaro, ¿eh? Renata Glask para divear a Smolder es muy, muy, muy bueno. Bueno, veremos qué tal, ¿no? Se han quitado a Alistar de en medio, que también es muy bueno porque te da tanto engage como disengage. Al final es un campeón que, si eres bueno jugándolo, puedes sacarle muchísimo rendimiento y puedes ser realmente molesto. Mientras que Team Wui empieza a quitar junglas, ¿eh? Le han quitado a Hacker este Xin Zhao. Se queda en el Brown. ¿En qué está pensando Ultra Prime? Vamos a pensar. ¿En qué están pensando? Porque Brown, o sea, en línea no le va a dar muchos problemas a Smolder. A ver, para las cargas de Smolder, ¿no? Lo de Smolder que rebota hacia atrás. Eso sí que es importante. Puede que por eso hayan baneado el Brown, ¿eh? También tiene muy buen nivel 1. Si querían buscar el Invade, era muy buen pick. Es un buen ban, ¿eh? No lo había pensado, pero es un muy buen ban por parte de Ultra Prime. Ha estado bien aquí el coach. Que están enseñándose Blitzcrank. A ver, lo dudamos, ¿no? Lo dudamos muchísimo. Y el Maurek es flex, es verdad, ¿eh? Creo que están pensando en Nautilus contra Brown y ya. Puede ser, pero también es... O sea, no creo que solo por Nautilus contra Brown te quites el Brown del medio, ¿no? Bueno, Nautilus puede ramear y es mejor en esa utilidad. Pero puede ser, ¿eh? A ver, yo estaba pensando en eso, en que es muy útil contra Smolder porque la evolución esta que rebota hacia atrás, se la paras con el Inquebrantable. Entonces, como que paras mucho daño. Y no sé cómo interactúa con la ulti de Smolder, la verdad. No le tendría que afectar a la ulti de Smolder, pero... Podría ocurrir, al final, que se han quedado con Rel. Mucho Engage, el que están buscando. Mucho Wombo Combo. Quiero un carry en top, ¿eh? Quiero un carry AP para Ultra Prime. Y Team WI, que se ha quedado con... Madre del amor hermoso. Heimerdinger, ¿eh? Heimerdinger para Ewandi. No va a jugar la línea Hacker, ¿eh? Sí, sí. Banea el Brown. Que en línea seguro que no lo va a pasar mal. Camille. A ver, tiene daño verdadero, Camille. Perdón, me estoy tomando un café. Tiene daño verdadero. Pero... Que tu único carry AP es esa karma. A ver, es como... Mucho poke, ¿no? Realmente no es malo el draft de la derecha, el de Ultra Prime. Pero... Necesita mucho escalado, ¿eh? O sea, están jugando al ejecutar de Smolder. No sé si os habéis fijado. El coach tenía algo en plan como iconos del LOL en el... En el... Eh, lo diré. En la libreta. Es como que tenía apuntados los campeones o algo. No sé qué tendría apuntado el coach. Ahora me apetece verlo. Pero tenía como iconitos del LOL. Os voy a poner la pole. Ultra Prime me ha puesto el autobúsazo. Tremendo, sí, sí. Oye, y Shoto no ha venido, que se encontraba mal, pero ha dicho que fileaba. Me ha dicho que luego si puede viene. Les voy a poner una pole de unos minutitos. No, no es pole. ¿Cómo es la apuesta? Se ha acostumbrado a poner poles, entonces lo primero que me va a hacer es la pole. ¿Cómo es la apuesta? ¿Cómo es el comando de la apuesta? Epa, ¿me lo puedes chivar? Vamos a quitar esto. Predicción, barra Predicción. Y me van a comentar ustedes qué draft les gusta más. Yo tengo el mío, pero lo diré dentro de dos minutos. Ahí lo tienen. Predicción iniciada. Team WE contra Ultra Prime. Mapa 1. Ustedes me dirán qué draft les gusta más. Yo sé el mío. Y os lo comentaré ahora. Pero no os voy a carlear la predicción, gente. No soy tan magnánimo todavía. Patito. Ese patito que se llama José Luis. Vamos a ver qué tal empiezan. Tienen que controlar las torretillas de este Himmerdinger desde el nivel 1 en el carril inferior. Porque si no, ya es imposible jugar la línea. Aquí muy bien el equipo de Ultra Prime. Además han ido los 5, ¿no? Por si comprometía Team WE a defender esta torreta para que el early game sea realmente opresivo. Lo que me sorprende es que a pesar de haber visto tanta gente en bot, no quieran hacer nada. Team WE que está tardando mucho en reaccionar. Se van a adentrar ahora un poquito. Van a dejar ese ward. Pero entiendo que lo han querido dejar más tarde. Porque duran un minuto y medio los wards, ¿no? Entonces este ward que les durará hasta el 2.40. Van a saber más o menos dónde va a empezar Hacker y demás. Pero yo entiendo que... Uy. Uy. Que me había dejado esto puesto. Claro, podemos ver cositas aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. A lo mejor le damos uso más tarde. Cuidado porque va a llegar la primera W de Dogo. Que no ha empezado Q. Las dos torretillas que están ya colocadas por parte de Iguandi. Lo van a pasar muy mal, ¿eh? Puede que la se haya colgado demasiado pronto. Porque su oleada no había llegado. Pero sí que es verdad que con esto ya se te queda la wave. En una posición realmente incómoda. En la que si wey además no tiene ningún tipo de amenaza. Eso sí, lo normal con... Esto es. Era lo que iba a decir. Lo normal es que te dejes siempre una torretilla en la recámara para que cuando Nautilus intente utilizar la Q1 le pongas la torreta delante, se coma la torreta y no haga absolutamente nada. Vamos a ver cómo quieren aprovechar esta presión en el carril inferior porque más allá de molestar mucho a Smulder, no sé hasta qué punto se puede aprovechar para posibles diveos en el futuro y demás. Por lo pronto Hacker que va a empezar en la zona inferior del mapa, veamos qué tal lo hace porque yo creo que aquí Hacker tiene una ventanita de hacer level 2 o incluso level 3 después de los lobos para intentar revertir esta presión y que Smulder pueda hacer cositas, cuanto menos. ¿Se acaba ya la predicción? Uy, qué rápido. Vale. Mi draft favorito es el de WWE. Me gusta bastante más. Me gusta bastante, bastante más porque es un draft que puede controlar muy fácil las zonas. Es un draft que puede... Uy, espérate, ¿dónde dejo el ratón para que no moleste? Va aquí arriba. Es un draft que si te metes en el río Ultraprime lo pasa realmente mal para intentar hacer algo, entonces... No sé, es un draft que me genera más confianza. Además tienes prío en dos de las tres líneas, ¿no? Solamente te falla el carril superior, pero al final tienes casante, ¿no? Tienes un bicho que siempre va a ser útil. De hecho, Stay, que sabe tanto que tiene que jugar al Pog, que ha ido Cometa. No lo había comentado, pero ha empezado Cometa esta línea en vez de ir el típico Heal of Leeds. Va a ir Varus, Lethalide, igualmente. Cuidado con el Varus AP, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el Varus AP, que puede salir... En términos de passing, que Hacker va a ir totalmente hacia el Curlison, pero la verdad es que hay que ser mala persona para hacerlo que acaba de hacer Hacker. O sea, la botlane de Ultraprime, ¿sabes quién no va a poder jugar? De hecho, se viene el D-Baito que veníamos anticipando y Hacker, que está en la otra punta del mapa. Vamos a ver qué tal lo juega en el avance retorcido, que es bastante bueno. Dogo, que se queda a un pixel, lo acaban matando. Tradean en el 1x1, eso sí. Kill, que se iba a G-Way contra Kill, que ha cobrado Hank. Pero lo importante de todo esto es que le quitas a Chimuelo este teleport. Va a volver con esa espada larga y la mota de polvo esta, ¿no? Que te da Ability Heist. Tiene medio Martillo de Caulfield ya hecho, pero... Pero ya le ha espetado el TP en un momento realmente incómodo. Lo que esperarías, ¿no? Es volver con Martillo de Caulfield, cuanto menos a línea. Nos van a poner la repetición. Y a ver por qué moría, porque creo que esto se podía jugar más fácil, ¿eh? Dogo utilizaba la E muy pronto. Empezaba tanqueando Iwandi, porque a través del flash, ¿no? El avance retorcido que llegaba tarde. No sé si esto es un problema de ejecución de Gen. No me ha dado tiempo a fijarme. O que simplemente Iwandi se adelantó y no tendría que haber golpeado tan pronto. Torretilla para trackear a Hacker, que sigue en la zona superior del mapa. De hecho, fíjense que tiene triple cobertura, ¿no? Tiene el cangrejo y dos wards colocados el equipo de Ultra Premium en la zona superior del mapa. Quieren jugar muchísimo para esta Camille. Entiendo que lo que usea en ese Camille sea el carry de Midgiem, ¿no? Que Midgiem sea Camille la que pueda hacer mucho daño, la que sea una amenaza a través de los flancos. E incluso, ¿no? ¿Por qué no? Jugar en la Salien y que eso sea muy molesto hasta que Smolder llegue a las 225 cargas. Si me pongo aquí encima, no me pone las cargas, ¿verdad? No, solo me pone un montón de estadísticas que no entiendo. Vale, pues nos iremos fijando. Nos iremos fijando a ver si en algún momento nos salen las carguitas del Smolder. Por lo pronto va a empezar Team WWE este dragón de nube, el primero de la partida. Y es que Hacker estaba arriba haciéndose esos kevins, no aprovechando la presión que le da su Camille. De hecho, muchísima presión, 10 minions de ventaja también. Muy por delante que se ha puesto Decade frente a Weyward, que bueno, al final está en casante Duty, ¿no? Tampoco le puedes pedir muchísimo más en esta fase de líneas. Pinchen mal, Smolder, por favor. El PL. Háganme el favor. Vamos a ver, Hank se va a encontrar con Hacker. Tienen el passing ya completamente trackeado. Si es que saben contar minions, Hank que podría estar encerrado. Fofo, que se lanza hacia adelante. Correíta de Juecai para intentar. El disengage esto se queda. En simple tradeo, pero tienen toda la información relativa a Hacker, ¿eh? Saben dónde se mueve, saben qué es lo que hace. Todo está sumamente tocado. Ha sido con W esa Q de Varos, así que tampoco es que lo vaya a poder rematar ahora. De hecho, se va a recuperar con... No sé si era poción o con las galletitas, pero Dogo que va a tener que baquear ahora mismito. 12 minions de desventaja, ¿eh? La verdad es que es una sangría lo de voz tremenda. Por mucho que consiga las cargas, Smolder también necesita ítems, sobre todo el segundo. Tener ese combo de Shogin con Essence River es sumamente importante para el Chimuelo. Y mientras tanto, Fofo, que está buscando aquí el trade con Juecai, ha tenido que invertir la definitiva para hacer el disengage. Auto que se va a llevar Hacker de regalo y vamos a ver qué nos ponen en la top lane porque Weyward que ha conseguido empujar a Dickey bajo la torre. Le llega el torretazo y cuidado porque tiene Q2, la Q3 que podría impactar. Impacta finalmente, pero no se atreve a lanzarse sobre Dickey que se cura poco a poco. Ahora sí, autoataque, solo bolo de Weyward. Bueno, con esto ya se ha dado bastante la vuelta a la desventaja de minions, ¿eh? Weyward que acaba de igualar el marcador de oro en la zona superior del mapa y Genke quiere otro dive, otra vez hay que intentarla. Cuidado porque vuelve a tanquear y Wandy parece, vuelve a liarla, muere el support de Team WU y eso sí. Kill que se va a llevar Stay a cambio de la vida de Chimuelo. Esta vez Dogo que sigue ha conseguido una kill con este Smolder. No sé yo, ¿eh? El 1x1, no sé yo si me encanta, ¿eh? Este 1x1 no es limpio, ¿eh? Que la kill se lleve Smolder, por mucho que le haya escrasiado Wave, que ni siquiera se la ha escrasiado toda, la XP la ha conseguido. Nos van a poner la repetición aquí de lo que acontecía, el carril superior, el empujón que era muy bueno por parte de Weyward, utilizando también el ultimate para impedir que Deckard utilizara fácilmente el tiro de gancho, ¿no? Que además no lo podía utilizar antes, precisamente porque estaba el ultimate. La Q3 impactaba y aquí simplemente debería llegar y pegar el auto final, ¿no? Muy bien jugado aquí por parte de Weyward, hay que admitírselo. La verdad es que el empujón muy bien buscado, aprovechando esa ventana en la que D-K quería estampar la Wave. Y G-Wake vamos a ver qué es lo que puede hacer, porque se va a comer aquí un poquito de poke. No va a jugar en absoluto la línea, entonces a mí me gustaría ver un poquito de roaming, ¿no? De este Nautilus, un poquito de buscar las travesuras en la midlane, ¿por qué no? No hagas un roam largo hasta top, pero hasta la midlane, ¿no? Y buscar molestar a esa Tristana, quitarle el destello quizá. Eso yo creo que estaría bastante bien, ¿eh? Mirad, esto es lo que decía antes, como saben, el passing de Hacker, ahora se puede incluso permitir un poquito de invasión, ¿no? Un poquito de quitar ese buffo rojo para molestar al jungla, dejarlo por detrás. Sí que es cierto que ya es level 6, ¿no? Ya no es tan importante ese invade, pero bueno, un poquito más, ¿no? Que siempre sienta bien, también le va a quitar los raptos. Y Hacker, que quiere buscar aquí defender a su boldlane, pero esto no sé yo si va a llegar algo más, ¿eh? Hay cadenas de corrupción disponibles. Además, también está a punto de llegar la ultimate del Heimerdinger, mientras que en el carril central tenemos putiasos, pero Fofo sabe que se encuentra completamente a salvo. De hecho, Genke ya tiene las raíces, ¿eh? Ya tiene la... no es la llamada de la naturaleza. Me metió esa idea Gorka el otro día en la cabeza y ahora para mí es la llamada de la naturaleza, pero no es la llamada de la naturaleza. ¿Cómo se llama la última que hay, Gentes? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo chiva? ¿Alguien me dice la respuesta del...? Heimer es William Pick. Heimer es la hostia, ¿eh? Heimer es Vanger. Pero la ulti de Maokai, ¿alguien se acuerda de cómo se dice? Es algo de la naturaleza. No me acuerdo, ¿eh? Estoy intentando pensarlo, pero no me... Es que no me sale. Es que no me sale. Lo que sí va a salir son estos Kevins, que se va a quedar el equipo de W esta vez. 3-3 que se van a quedar en esto. El primero, sobre todo, que es este boost de experiencia, ¿no? Que está bastante bien para los junglas, aunque teniendo Maokai poséis, tampoco es una cosa que impacte demasiado. En ese sentido, yo creo que Hacker fue superior, pero también porque está jugando todo el tiempo alrededor de esa presión del carril superior que le ha brindado Decade, a pesar de que le ha astrohueado, ¿no? Con ese solo bolo que le ha marcado Wayward. De hecho, Wayward, que con la tontería, se ha puesto por delante en Minions. ¿Ha sacado dos placas? Oye, Wayward se está gapeando al Decadencias, pero cosa bárbara, ¿eh? Esto es un top gap, pero de los que ya no se hacen, ¿eh? Saben ustedes que yo no soy el mayor fan de Wayward, así que si digo esto es porque es verdad. Cuidado, porque llega el Hextello a través del muro. Teleport también, que va a utilizar el bueno de Dogo y Wandy completamente encerrado. Tiene que flashear a través del muro la torreta gigante, que no va a servir para absolutamente nada. Y cuidado, porque llegan las raíces. Va a rotear tanto a G-W como Hacker. G-W que se va sumamente tocado. Stay, que da un par de autos, pero no puede pegar tampoco mucho más. Llega la bomba de Tristan a mucho daño sobre Hacker. Va a acabar cediendo la vida. Aquí el que se va a llevar Henk se la podría haber dejado a Fofo, pero ¿para qué, no? ¿Para qué cuando puedo llevar un Maokai fedeado? Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Cuidado con el arbolito. Que da miedo. Ahora mismo se tiene que echar hacia atrás Dogo. Simplemente farmear como buenamente pueda. Ya tiene brillo y martillo de Caulfield en el inventario. Lo que va a tener Team WWE es este segundo dragón de la partida. También el segundo para ellos, dragón a Hextech. Y vamos a tener grieta de montaña. Y cuidado, porque se levantan los muros en la grieta del invocador. Poco se habla de qué mapa favorece a quién, ¿eh? Pero es que me gusta este mapa para WWE. Yo creo que la niebla de guerra extra que te generan los muros les puede venir muy bien. Aunque también lo habrá hecho muy bien, Carmo, ¿eh? No es como que se vean seriamente favorecidos. Vamos a ver la repetición. Aquí que llegaba la Ultimate. Igual de que simplemente tenía que placer a través del muro. Y aquí que llegaba con las raíces. Se la comió al... ¡Ah! Llegaban las cadenas de corrupción y por eso no podía tanquear las raíces. G-Way que se tenía que ir hacia atrás. Ya no tenía Aftershock, ¿no? Entonces tenía que irse porque ya no era tanque y hacker. Simplemente se quedaba muy desposicionado. Y tampoco tenía Aftershock. De hecho, si no me equivoco, lo gastó antes cuando intentaron cazar a Wandy. Y Wandy que con la tontería sacó dos runas sumamente importantes. Y esto es lo que ha permitido burstear a esa raíces. Porque si no te pega la Q y se va hacia atrás. Y aguanta mucho. Yo creo que en este minuto todavía se nota que el Aftershock existe, ¿no? Luego es verdad que la runa como que va perdiendo valor a través del tiempo. Pero nivel 8, ¿no? Eran menos todavía. Era nivel 7, creo. Todavía se nota. Y cuidado con Wewar porque se está rebañando. Pero, pinche me bot. Pinche me bot. Que Heng quiere divear otra vez. Heng tiene una misión en esta partida que es divear. Permanentemente. O sea, él quiere vivir bajo la torre rival. Su sueño es que esa torre sea suya. Pero suya para poder quedarse debajo, ¿eh? Va a llegar la mami de Smulder. Intenta limpiar la edad. Llega las raíces. Y cuidado porque va a volver a... Uy, las cadenas de corrupción que han sido malísimas. Vuelve a tanquear lo que quería decir. El Heimerding. Y se vuelve a morir. Kill que se va a llevar Heng a cambio de kill que se va a llevar. G-Way. Está en 83 cargas este Smulder. No está muy acelerado. Todo se ha dicho. Pero no ha habido ni un puñetero dive limpio, ¿eh? W no sabe divear, pero no es porque no lo intenten, ¿eh? Intentarlo no paran. Pero es que no tienen un puñetero dive limpio. Todos los dives les salen reguleros. Todos los dives son de tradeos. Smulder ahora está farmando abajo a torre tranquilamente. Heng que no venía con los deberes hechos, ¿eh? No saben divear. Es que miren esto. Va a llegar G-Way. Intentan limpiar la oleada. Y aquí, cuando hacen el dive, lo que hace es atrapar a Varus. Pega la Ultimate Iwandi. Con esto empieza a tanquear otra vez. G-Way le pega el auto. Lo deja anclado al suelo. Acaba cediendo la vida al cabezón. Y es que la está liando de la misma manera todo el tiempo. G-Way, que ahora es el que la puede haber liado, se encuentra completamente solo. Kill que se va a llevar. Fofo muy fácil y sencilla. Quería colocarle un poquito de visión. Ese guard, de hecho, que ahora está quitando Team WI. Así que no ha servido de mucho esta rotación. Lo que se han sacado es primera torreta en el carril inferior. Siete placas que ha sacado Team WI con todas las placas, si no me equivoco, en el carril inferior. Iwandi, que utiliza el root. Cuidado, porque el de cadencias, que se va a ir sumamente tocado. Pega un pasito hacia atrás completamente criminal. Quiere intentar bursear a Iwandi. Cree que con el escudo es suficiente. Y así es D-Kade, que lo ha jugado perfecto con el escudo de daño mágico. Ahora, eso sí, va a acabar cediendo la kill a Wayward. La torreta que se la ha llevado Tristana, la primera torreta de top. También se ha llevado el heraldo de la grieta. Mientras se buscaba esta jugada. El bono de Heim, Team WI, buscando el LOL total. Buscamos objetivo, mientras buscamos proxy dive, mientras buscamos no sé qué en el otro lado. La verdad es que muy bien planteado aquí por parte de WWE contra un Ultra Prime, que no está sabiendo responder. Ultra Prime, recordemos que creo que se quedan últimos o penúltimos, pase lo que pase. Más de ahí no van a poder subir. Pero bueno, que se quieren revolver un poquito. La granada era bastante buena. Y yo creo que este pasito es lo que le acaba baiteando a Ewandy. Porque ve ese paso y dice, vale, puedo ir hacia adelante. Acaba de trolear D-Kade. Pero no, llegaba a Hacker, lo hacían perfecto. Eso sí, Wayward, muy bonito. Muy bonito Wayward utilizando Ultimate para pivotar en rel y acabar con la vida de Camille. Muy bonito. Oye, Wayward está jugando muy bien esta partida. Vale que es porque Ultra Prime son muy malos, pero lo está haciendo bien. Hay que decirlo también cuando lo hace bien. Vamos a ver qué tal les va el asedio. Esta composición asedia bastante bien. Pero en la derecha tienen al Smulder, que quieras que no, limpia muy bien las oleadas con la ulti. Y la puede spamear. De hecho, ya tiene esa segadora de esencias. Así que cuidado, eh. Cuidado con lo que puede hacer Dogo porque limpia bastante bien las oleadas. De hecho, como ven, ya tiene esa Q mejorada con lo que hace daño en área. Así que ahora no limpia mal, ¿no? Si se pusiera muy farruco W podría conseguir la prioridad. Pero cuidado porque lo consigue Hacker. Es un muy buen engage. Va a llegar a Ultimate Smulder. Acaba cediendo la vida. Se la queda Hacker. Pero ahora está completamente encerrado. Tiene que gastar el flash hacia atrás para escapar de la situación. Eso sí, Team W. Que mientras tanto conseguía el punto de alma de montaña. Y cuidado que se le puede complicar. G-Way que está completamente encerrado. Fofo se va a llevar la kill. Tiene reset. Mientras tanto por atrás que estaba el de cadencias intentando buscar el flanco. Pero lo único que va a encontrar es la puerta al más allá doble kill. Que se va a llevar Fofo. Heraldo de la grieta que coloca a Team W. Y esto va a ser torreta del carril central. Muy superior el equipo del lado azul ahora mismo. Me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? Me gusta el LOL que está jugando Team W. Se lo están explicando severamente a Ultra Prime. Que ahora buscaban la play. Pero no era suficiente. Se ponía por delante Hacker para parar el Heraldo. Y ha acabado encontrando la muerte. La verdad es que Hacker. Una actuación que está brillando de lo mala que es. Está destacando para mal. Otra torreta que se va a llevar. Esto es una de las cosas que tienen las composiciones de doble tirador. Que al final tienes mucho DPS para tirar las torretas. También tienes mucha presión en términos de waves. Así que en ese sentido. W.I. que está haciendo muy, muy, muy buen trabajo. Ya lo decía. Es que me gustan mucho este tipo de composiciones. Estoy un poco vayaset. Llegaba la ultimate. Qué pena que se llevara justo, ¿no? Hacker la kill. No sé si se la habrá llevado con el Bami. Pero es aquel que le habría venido muy bien a Dogo, ¿eh? Necesitan que Dogo escale. Necesitan que Dogo escale. Y tienen que pelear el próximo dragón. Así que Ultra Prime se encuentra en una situación muy precaria. Y aquí lo veíamos, ¿no? Fofo que podía hacer lo que quería. Y se habían quedado tan mal de vida el resto. Que tenían que escapar hacia atrás mientras Decade buscaba el flanco un poco tardío. Si lo hubieran buscado un poquito antes ahí el de cadencias que podría haber marcado la diferencia, ¿eh? Podría haber sido muy influyente en esa pelea. No lo fue finalmente. 0-3 que se ha puesto muy por detrás de este casante de Wayward. Mira dónde tiene que farmear a la Dogo, ¿eh? Esto es muy frustrante, ¿eh? Cuando tienes que farmar la Oleda tan abajo como ADK en mid. Es muy frustrante. Porque además todo tu equipo va a tener que facechequear constantemente para meterse en la jungla. Lo acabas pasando muy mal, ¿eh? Se te acaban comiendo mucho el mapa. Y no es solamente que se te coman el mapa. Es que vas a tener que pelear los próximos objetivos sí o sí. Cae la torreta de tier 2 de top. Mucho oro, 363 de oro que se han llevado tanto fofo y ya está ahí. Bueno, otra espada larga, ¿no? Que se va a comprar el tirador de WWE. Y bueno, y Tristana también, ¿por qué no? Vamos a ver qué es lo que están buscando en el carril superior. Última Tum Hexte que está casi debajo de la torreta. Wayward ha controlado muy bien las distancias aquí. Se giraba ahora un poquito. Pusean cuidado con esa WWE. Que cae a la cabeza de Decade. Tiene que dejar la zona el guard de G-Way que va a servir para ver cómo les quieren diviar. Pero esta torreta que tendría que ser completamente gratis. Muy buena partida. Muy buen snowball que está haciendo WWE ya casi 10k de ventaja. Cuidado porque llegan las cadenas de corrupción. Mucho daño el que va a caer sobre este Nautilus que acaba cediendo la vida. No van a poder tirar la torreta porque la ultimate de Dogo es lo bastante buena. Como para acabar limpiando la wave. Reseté a Team WWE. Han conseguido un poquito más de ventaja. Y como decíamos, todo esto depende de que Dogo pueda escalar. La idea de esta compo es que aparezca Camille por un flanco. Y haga mucho daño. Que Yuekai funcione como un campeón de poke. Que también haga mucho daño con esta karma. Y que luego Dogo los remate. Pero es que Dogo está en 168 cargas al 20. A Dogo le falta mucho por escalar. Y está escalando el fucking Everest. Y se le está haciendo bola. Y se le está haciendo bola. Se está empezando a quedar sin oxígeno. Sobrevivirá Dogo a la escalada. Se tendría que haber llevado un guía. Y en vez de un guía se encontró con un cabezón delante. Que no deja de ponerle torres. Y de pegarle tiros. La verdad es que Dogo ha tenido muchas partidas muy frustrantes esta temporada. Estaba pensando ahora en la del Ramo. A ver, a ver. Él se metió en un lío raro ahí, ¿no? Todo se ha dicho. Picando aquel Ramos. Pero... Pero en general. Que lo está pasando muy mal Dogo, ¿eh? En Ultra Prime. La verdad es que da pena. Ha llegado ya el segundo ítem. 180 minions para él. Y tiene que hacer una remada. Pero no saben ustedes la remada que tiene que hacer Dogo, ¿eh? Remada Catedralicia. Pero tienen Smulder. Siempre se puede. La esperanza es lo último que se pierde. Dice el perrete. Vamos a ver qué tal lo hacen. Porque Weyward está ya asustando en este carril inferior. Todavía le falta mucho por llegar a la oleada. Pero todo lo que ve Ultra Prime es oscuridad. De hecho, van a llegar esos cohetitos desde el lado. Y Ultra Prime sabe que no se puede meter dentro. Y es que ya está disponible el dragón de montaña. Hacker que va presto y dispuesto. Quiere intentar llevarse este objetivo. Incluso invierte en el teleport. Pero el teleport que es cortado en la otra parte de la teamfight. Camille que se encuentra completamente encerrada. No, es Juekai el que acaba cayendo. Hacker que no va a poder escapar. Intentaban a la desesperada buscar este flanco. Camille que se encuentra sola peleando contra Weyward. La Q3 que la evita con el último Atom Hextech. Pero aún así Weyward ya va muy por delante. Solo bolo en medio de la jungla que le marca Weyward al de cadencias. Caen los dos solo laners de Ultra Prime. Esto va a ser alma de montaña para WWE. Y esto es un Stomp Catedralicio. Esto es Snowball del libro. Esto es Snowball del que ya no hay. Torreta de Tier 2 también. LOL Total otra vez por parte de WWE. Que se van los dos objetivos al mismo tiempo. Vamos a ver cómo es el engage. Porque aquí TheKate buscaba el TP. Yo pensaba que se lo cortaban. No, no llegó. Pero sí que llegó a pillar a la karma. Oye, Weyward se acaba de marcar. Una teamfight la ha ganado el solo. Weyward acaba de ganar la teamfight el solo. O sea, a los dos solines los ha matado él. Es que el resto del equipo no ha matado a nadie. Muy bien, eh. Muy bien. El camino del ward. Que se carrileaba la teamfight. Invitaba a su equipo. Decía, esta la carrileo yo. No hace falta que hagan nada. Mamá Dogo. Mamá Dogo. ¿Cómo que? Es que no puede jugar. Es que lo estoy pasando muy mal por Dogo, eh. Me estoy sintiendo muy mal. Buenos días, Don Alex. Buenos días, Andy. Perdón por no haberme fijado antes. Es que estoy rollo realización al mismo tiempo que tal. Y se me pasa un poco mirar el chat. ¿Cuántas cargas lleva Dogo? Pocas. Pocas para lo que necesita. El dragon Nashor que se lo va a quedar. Sin ningún tipo de miramientos. Team WUI. Y ahora empieza la persecución. Aquí está Job. Dice Team WUI. Mientras carga un hacha. Y el hacha que la lleva. La lleva Weyward. Que se lanza con todo. G-Way que puede ser la siguiente víctima. Le ponen la correita a este casante. Pero no va a ser suficiente. Ay, Dogo. Ay, perrete. Que te tienes que carriar esto. Llega la ultimate. Pero no va a hacer suficiente daño. Weyward que ha matado a Karma. Weyward que quiere buscar un poco más. Dogo que por fin consigue. A las 225. Dogo, es tu momento. Vamos a ver si lo consigues. Tienes que tirar QUS. Pero no te puedes echar así hasta atrás. Tiene el buffo del Baron Nashor. Team WUI. Empieza el asedio. Tienen dos AD carries. La torreta que cae muy fácil. El inhibidor que también va a caer. Dogo que va a ir a la fuente. A buscar un milagro. Boris, tienes un milagro por ahí. Me hace falta. No puedo carrilar a estos mancos. Dice el tirador de Ultra Prime. Que se ha tirado toda la partida escalando. Y finalmente ha conseguido su Power Spike. Pero el Power Spike ha llegado con un inhibidor menos. Y una torreta de Nexo ya derruida. Cuidado porque Weyward está buscando. ¿Esto es un flanco? Si le está dando la vuelta al Nexo. ¿Esto es un flanco de Nexo? Decade que acaba cayendo buscando el tiro de gancho. Weyward cuidado que se va a ir severamente tocado. Dogo que está intentando limpiar. Como buenamente puede Dogo que quiere obrar el milagro. Dogo que cree en la palabra de Dios. Pero Stey que no. Stey le dice vuelve a la realidad PRT. Le pega una Q que lo manda a la fuente. Dogo que intenta esperar para curarse. Pero cae la torreta de Nexo. Cuidado porque esto ya es simplemente atacar este objetivo. Menos de la mitad de la vida. Dogo que ni siquiera va a poder ejecutar a Weyward. De hecho no van a matar absolutamente nadie. Esto es el 1-0. A favor de Team WWE. Vaya estompeadita.